¿Sabes cómo se usa el hilo dental o para qué sirve el hilo dental? Para... El de acá, el de acá, sí, por favor. Amigos, estamos en la ciudad de Guadalajara, vinimos a un congreso, pero no quise perderme de entrevistar a las personas. Queremos saber cómo está su salud bucal, qué dudas tienen, qué dudas le preguntarías a un dentista si tuvieras enfrente y algo muy importante, qué tanto saben de los cuidados de la boca. Las respuestas estuvieron muy interesantes, así es que vamos a verla. Hola, ¿cómo estás? Federico, bueno, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? José. Oye, José, ¿tú sabías para qué se usa el hilo dental? Sí, para sacar la comida que se queda atorada entre los dientes. Ok, ¿y lo usas todos los días tú? No, lo uso solamente cuando siento como que hay alguna... pues como algún resto de comida. Ok. Regularmente, pues uso nada más el cepillo dental. Perfecto. Bueno, te voy a decir algo que te va a dejar impactado. Se tiene que usar todos los días. Todos los días, por lo menos una vez al día. Lo ideal sea tres veces, pero te explico. Entre tus dientes está el 60% de la superficie de los dientes. O sea, que si no usas el hilo dental, solamente estás lavando el 40% de tus dientes. Entonces, imagínate eso. No hay manera de tener una higiene bucal correcta si nada más te lavas los dientes el 40%, ¿estás de acuerdo? Exacto. Entonces, lo ideal es que lo uses todos los días. Ahora, ¿conoces el cepillo interdental? No. A lo mejor de vista sí, pero así por nombre tal vez no. Ok. El cepillo interdental es un cepillito chiquito que tiene unas cerdas que introduces dentro de los dientes para limpiar. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, lo he visto. Es una maravilla. Te lo recomiendo mucho también. Si te quieres verdaderamente limpiar muy bien, ahí con ese todos los días. Y no nada más cuando tengas acumulada comida. Ok, súper bien. Es importante que la gente sepa que no nada más se tiene que usar el hilo cuando tienes comida toalada. Exacto. De repente es lo que nos dicen, yo creo que desde el kinder tal vez, que es el lavado de dientes y las formas correctas, arriba, hacia abajo, hacia los lados, etc. Pero algunas cosas como esas, pues yo las desconocía. Es una excelente observación. Normalmente no nos hacen ese tipo de observaciones en el kinder. Exacto. Y el hilo dental lo dejan como, ah, y si tienes comida entre los dientes, con hilo. Y no, porque todo el tiempo tenemos comida entre los dientes. Pues sí, sí, tienes razón. Imagínate. Oye, ¿y cada cuándo vas al dentista tú? Honestamente, honestamente. La verdad tengo mucho sin ir al dentista. Ok, yo te recomiendo que vayas cada seis meses. Ok. Y que cada año por lo menos te hagan unas radiografías para ver que no tengas caries entre los dientes. Porque la caries entre los dientes, aunque no lo creas, es la caries que más rápido llega a la pulpa y la que hace que pierda los dientes. Y es la que menos puedes detectar porque no se ve en el espejo. El dentista si no toma una radiografía no la puede ver tan fácil. Entonces, vete a checar. Ok. Oye, pues mucho gusto y muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, pues mucho gusto conocerte. Te tengo una pregunta muy importante. ¿Tú usas el lío dental? Sí. Ok. ¿Cada cuándo lo usas? Cada tercer día. Cada tercer día. Ok. La clave aquí es que tú uses el lío dental diario, no cada tercer día. ¿Sabías eso? Sí, estoy confundido ya que se debe usar diario. Pero mira, nos ha tocado, es normal, muchísima gente ni siquiera lo usa o lo usa solamente cuando se le tora el pedazo de carne, pero tiene que ser todos los días. ¿Sabes lo que es un cepillo interdental? No. Bueno, el cepillo interdental es un cepillito que te puedes pasar entre los dientes, también es bien importante para que no dejes comida entre los dientes. El hilo a veces no limpia todo, entonces si usas el hilo y el cepillo interdental vas a limpiarte mucho mejor tus dientes y vas a tener que ver al dentista solamente para revisiones y no para ir a tratamientos. Ok, muy bien. Así es que, bueno, a la siguiente ya sabes, entonces, hilo dental todos los días, ¿sale? Sale. Oye, pues muchas gracias, mucho gusto, ¿eh? Vale, suerte. Gracias. Por cierto, a todos los que participaron les dimos de regalo unos cepillos dentales Oral-B Expert y una pasta dental detox porque tienen que tener una buena higiene dental y qué mejor que con una buena pasta y un buen cepillo. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Baena, mucho gusto. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos a ver qué quiere preguntarle al dentista. Le quería preguntar, fue el dentista hace como dos semanas, perdón, dos meses a limpieza y me recomendó un aparatito que lanza agua y se usa entre las encías para quitar como la comida que queda ahí. Le quería preguntarle qué tan recomendable es usarlo, si todos los días, una vez salido, qué tanto, porque sí ejerce mucha presión en los dientes. Nada más que no recuerdo el nombre del aparato. Ok, ese aparato se llama irrigador bucal. Hay muchas marcas, no vamos a decir cuáles hay, pero hay muchas marcas. Lo recomendable es que lo uses diario igual que higiene dental, pero si te está molestando la presión, tú le puedes regular la presión. Si no le puedes regular la presión, no es un aparato recomendable porque te puede lastimar. Y sí, en efecto, un aparato muy agresivo te puede lastimar y te puede hacer recesión de encías. Entonces lo recomendable es que lo uses. Ahora, ¿tú qué haces primero? ¿Tú barres o trapeas? Primero se barre. Bueno, sí es que barres, ¿no? Porque igual ni siquiera barres. Bueno, primero se barre y los trapea. ¿Por qué? Porque la trapeada es como que al final, ¿no? Sí. Bueno, igual, vamos a barrer primero. Los primeros cepillas, primero cepillas muy bien, limpias con el hilo y al final puedes usar el irrigador para quitar todo ese resto de alimento que ya quitaste, pero que quedó flojito y quizá no se alcanzó a retirar. Sí, ese yo lo uso después de cepillarme, sí tiene regulador de velocidad, pero hay veces en las que sí lo siento un poquito como muy fuerte la presión. Ok, trata de bajar, le dices que no te duela. Ok. Que sientas que está haciendo efecto, pero que no te duela, ya con eso está de otro lado. Ok, está muy bien. No, igualmente. ¿Alguna pregunta tú al dentista? Por ejemplo, en el caso del enjuague bucal, ¿este también es recomendable usarlo en cada cepillada, por ejemplo, las tres veces al día? Sí, o nada más como en las noches o igual en las meñanas. Ok, todo depende. Si el enjuague bucal que tú usas, lo usas también para tener como el aliento fresco, no hay ningún problema que lo uses después del cepillado, ¿sale? Lo que no se vale es mucho enjuague bucal y poco cepillado, porque es muy común que la gente dice, ay, pues ya me la veo los dientes de aliento fresco, pero no. No, el enjuague bucal es como extra, pero si no se cepillan los dientes bien y no usan hilo dental, va a oler a comida más enjuague bucal. Entonces, bien importante que lo uses, ¿sale? Muy bien. Pero sí con una buena técnica de cepillado. Perfecto. Y con hilo dental. Sí. Bueno. Ok, ya está. Muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien. Suerte, bye, bye. Amigos, ahorita las preguntas han sido muy interesantes. Muchísimas personas no saben para qué es su cepillo dental y a veces los cepillos interdentales. Vamos a seguir entrevistando, a ver a quién nos encontramos. Hola, ¿cómo están? Federico, bueno, mucho gusto. Les puedo hacer unas preguntas rapidísimas sobre sus dientes. ¿Cuál es esa pregunta que nunca te has atrevido a preguntarle a tu dentista, pero siempre has querido saber? Bueno, quisiera saber si después de tener un tratamiento de brackets, si te puedes volver a poner brackets de nuevo. Ok, es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí. Y de hecho, la respuesta es deberías de si no quedaste bien. Es un mito de que ya te pusiste brackets una vez y ya no te puedes volver a hacer ortodoncia. Y muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Que ya me los puse los brackets, no me funcionó, no sirve, ¿no? Muchas veces es porque el tratamiento no se escogió correctamente, otras veces el paciente se portó mal, otras veces creciste y se movieron. El punto es, si tienes tus dientes chuecos, no nada más los daños van a ser a tu estética, ¿no? Porque muchas veces es por eso, porque se arreglan los dientes, porque están chuecos. El problema principal es que no muerdes bien. Y si no muerdes bien, ¿dónde crees que hay problemas? Es como si yo te digo, a ver, por ejemplo, Manuel, si yo te pongo una piedra en el zapato y te pongo a correr un maratón, ¿qué te va a valer después? El pie, totalmente, el tobillo, toda la planta del pie. Ok, ok. Y si te dijera que puedes cojear para que no te duele el pie, porque lo normal sería, si te pongo una piedra en el talón, vas a cojear, ¿qué te va a doler entonces? La rodilla. Las rodillas. O la cadera. O la cadera. Entonces, si yo les pongo a ustedes unas piedras aquí que simulen los dientes, ¿no? Piedras que están ahí porque los dientes están chuecos, quizá después los dientes se te alcancen como a acomodar, pero lo que te va a doler mucho es la articulación. Y a tus 40 o a tus 45 vas a abrir la boca y se va a trabar, o vas a sentir como tronidos, te va a doler. Entonces, lo ideal es que sí te arregle los dientes, sobre todo por el tema de tu articulación. Ok. Bueno, Manuel, ¿tú sabes qué es lo que provoca el mal aliento? Las bacterias que están dentro de los dientes. Ok, ok. Muy importante. ¿Y dónde hay más bacterias? Si tú fueras bacteria, ¿dónde vivirías en los dientes? En las partes más profundas del... Ok. Entre los huecos de la encía y el diente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que limpiar también para no tener mal aliento? Pues esas bacterias. Las encías. Exacto. O sea, hilo dental y cepillos interdentales. Ok. El problema de eso no es que nos huela mal la boca a todos normalmente. El problema es que dormimos con restos de alimento entre los dientes y lo dejamos durante horas a temperatura corporal descomponerse y luego llegamos en la mañana y queremos tener buen aliento, pero no se puede. Claro. Entonces, acuérdense, hilo dental, cepillo interdental, que van a tener buen aliento en la mañana y sobre todo, nada de caries entre los dientes. Perfecto. Gracias por el dato curioso. Que les vaya muy bien. Oigan, nos encontramos aquí a Héctor y le vamos a hacer unas preguntas a Héctor. Vamos a ver qué tanto sabe de higiene bucal. Oye, Héctor, una pregunta. ¿Sabes cada cuándo tienes que ir al dentista? Sí, bueno, por lo menos tienes que revisarte unas dos veces por año. Pero lo ideal es que te revises mínimo una vez al año. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Sí, porque tienes que tener muy buena higiene dental. Debes de diagnosticarte a tiempo enfermedades dentales y más si tienes antecedentes como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica. Guau, lo que dijo es fantástico. Muchísima gente no considera esto. Incluso es muy común que cuando tú llegas al dentista te hagan una limpieza y todo, pero si eres diabético, si tienes problemas de hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, vitamina D baja, todo este tipo de cosas afectan a la salud bucal. Es correcto. Por la boca empiezan las enfermedades. La boca es un espejo del cuerpo. Es correcto. Oye, pues sabes bastante de esto, ¿eh? Gracias. ¿Qué atúca da cuando vas al dentista? En realidad una vez al año. Y si se requiere antes, bueno, antes. La limpieza dental, bueno, sí, también se debe de realizar por lo menos dos veces al año. Perfecto. ¿Tú has tenido algún problema que tengas que ir al dentista por ver algún tema? Pues lo más común, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Se carean las piezas dentales. Ok, y te han puesto resinas. Es correcto. ¿Tú sabes que eso requiere de un mantenimiento? Sí, es correcto, así es. Perfecto. Y sobre todo con, a veces uno come de manera imprudente cosas que uno no debe de comer y precisamente es donde estás dañando los trabajos que te hace tu dentista. Exactamente, exactamente. Y no nada más eso. O sea, el hecho de que tú ya tengas el diente reparado no significa que ya no va a volver a carearse. O sea, el diente ya está reparado, pero puede volver a tener caries no nada más por arriba, sino también entre los dientes. Entonces, es importante que las resinas que te hicieron, las amalgamas, incrustaciones que le tomen radiografía para ver que están bien selladas y que siguen funcionando. Y cuando no están bien, pues que te las cambien. Es correcto. Oye, pues muchas gracias. Qué bueno que estás tan bien informado y pues a promover esto, porque la gente tiene que saber que tienes que ir al dentista para que te revisen y por prevención. Sí, muchas gracias, muy amable. Pero sobre todo, hay que tener más difusión de esto, porque minimizamos mucho este tipo de temas. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que llegamos a los dentistas cuando, pues, las piezas dentales ya no existen o llegan ya nada más para quitarlo. Y creo que es muy lamentable, ¿no? Llegar siempre en un sentido curativo, pero no preventivo. Eso es lo más lamentable. Un maestro, señor. Un maestro. Muchísimas gracias por tu opinión y de verdad que ojalá que la gente sí ponga atención en esto, porque es mucho más barato prevenir que tratar. Así es. Muchísimas gracias a ti. Excelente. Cuídate mucho que te ve muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Tere, ¿cómo estás? Mucho gusto, doctor Baena. Hola, mucho gusto. Oye, Tere, ¿tienes alguna pregunta que le quiera hacer a un especialista en prótesis e implantes? Bueno, cuando la encía se adelgaza por la pérdida de una pieza, ¿somos candidatas para una prótesis permanente? Ok. Excelente pregunta. Mira, primero que nada te voy a explicar lo que es una prótesis permanente. Puedes tener puentes, que es cuando desgastan los dientes, que yo personalmente estoy muy, muy en contra de eso, a menos de que sea la última opción. Puedes tener implantes dentales, que supongo que es lo que te refieres. Y cuando tienes una pérdida de hueso, cuando el hueso se adelgaza y la encía se adelgaza también, no debemos de juzgarlo desde antes. Porque muchas veces, aunque tú lo veas como paciente en el espejo, como flaquito, en realidad puede ser que por dentro tengas un gran hueso. Tenemos dos tipos de hueso, el hueso alveolar y el hueso basal. El hueso alveolar es el que tú ves en tu encía y el basal es el que tiene la mandíbula. El implante a veces se puede colocar 100% en hueso basal y aunque tú no tengas hueso alveolar, o sea que sea delgado, puedes aún tener implantes. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Número uno, tienes que ir al dentista y tienen que hacer una tomografía 3D. Las panorámicas sencillas no te ayudan a saber el grosor. Tienes que hacer una tomografía 3D y de esa manera puedes ver tridimensionalmente el hueso, vas a ver cuánto mide y ahí van a calcular con un software de computadora, van a poner un implante y van a decir, ¿sabes qué? Si eres candidato o no. Eso es en cuanto al hueso. Y después hay que considerar tu salud. Bien importante porque muchas veces al paciente le dicen, ¿tienes hueso? Te pongo el implante. Espérame, ¿tienes diabetes? No te puedo poner el implante ahorita. ¿Tienes problemas de colesterol, triglicéridos, vitamina D baja? Este tipo de cosas son importantes porque tu cuerpo, aunque no lo creas, ahí va a estar el implante, ¿no? ¿Sabías eso? No. Bueno, pues esto es muy importante. Si tú quieres ponerte algún implante, si te hace falta, ve con un dentista especialista en prótesis o en implantología, pues es bien importante que te hagan la tomografía y los estudios de sangre para poderte decir si eres candidata o no. Y ya después de eso, ya puedes empezar a ver también, pues qué medicamentos tomas, hábitos, mordida, quizá haya que cambiar tu mordida completa y no nada más ponerse un solo diente, ¿no? Es un tema donde tienes que ver con tu dentista. Espero que te haya ayudado esta duda y pues síguete limpiando tus dientes. Gracias. Y mucha suerte. Gracias. Marisela, ¿qué pregunta le tiene usted a un dentista? ¿Qué le preguntaría a un dentista usted? Pues, ¿de qué forma o qué tratamientos existen para blanquear la dentadura? Muy buena pregunta. Mire, la dentadura como tal, los dientes, tienen un solo color. O sea, el color con el que nacemos. Hay gente que tiene dientes muy blancos, hay gente que tiene dientes muy amarillos y no se puede cambiar. Ok. El blanqueamiento, más bien aclaramiento, lo que va a hacer es hacer que tu diente se limpie por dentro y va a tener un poquito más de brillo, se va a ver más blanco, pero tiene cierto límite. O sea, tú no puedes blanquear un diente más de lo que el color natural tiene. Ahora, si queremos tener un color más blanco, ¿por qué? Porque la moda nos los pide, porque queremos o porque nuestro color original no es blanco. Sí. Existen tratamientos que ya tienen que agregársele algún tipo de prótesis. Por ejemplo, una carilla, una corona. Oh, sí. Pero sí o sí tenemos que saber que los dientes tienen un solo color. Y se pueden aclarar, pero hasta cierto punto. ¿Sí lo sabía eso? No, no lo sabía, ¿eh? ¿Y usted se ha hecho blanqueamientos dentales? No, solamente limpiezas. Ah, bueno. Ojo, la limpieza es bien importante porque la limpieza lo que hace es que nos quita las manchas extrínsecas. ¿Qué significa este extrínseco? Por ejemplo, manchas de café, manchas de vino. Que al momento de que las limpiamos con la limpieza, el diente se ve más blanco. Sí. Pero en realidad no está más blanco, está más limpio. Exactamente. Entonces, una buena limpieza y un blanqueamiento dental es lo más que podemos hacer para mantener los dientes naturales un poco más claros, ¿sale? Si queremos más blancos, bueno, ahí están las carillas y las coronas, pero hay que hacer un ligero desgaste a veces en los dientes, por eso mucha gente prefiere no hacerse. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, doctor. Dale, que le vaya bien. Hasta luego. ¿Ustedes saben cada cuándo hay que lavarse los dientes? Tres veces al día. O sea, pero creo que es cada que comes o cada que usas la boca para hacer algo, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? Yo diría, pero no sé. Ok, exacto. ¿Tú sabes por qué tiene que ser cada vez que comes? Pues, para tener limpia tu boca. No, no sé, la verdad. Ok, él les va. Les voy a contestar con otra pregunta. ¿Ustedes saben cómo se forma la caries? Pues, por el... O sea, las bacterias y cosas así se quedan residuos y se van como que haciendo más grandecitas. Ok, ok. ¿Y qué es lo que destruye el diente? ¿La bacteria? Sí. La bacteria como tal no come dientes. O sea, el diente no debe saber rico para comerse, ¿no? La bacteria come lo que nosotros le damos de comer. O sea, la bacteria va a comer carbohidratos, en especial carbohidratos, azúcares procesadas, y lo que la bacteria desecha después de comer nuestros carbohidratos es un ácido que penetra el diente. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que la bacteria está comiendo lo que le damos de comer y lo que desecha es lo que destruye el diente. Entonces, si eso es lo que comen, ¿cuál sería lo ideal? Pues, matarlas de hambre, ¿no? Pero también te mueres tú, ¿no? Si no comes. Ah, buena pregunta. Pero por eso, entonces, cada vez que comes, tienes que quitarte la comida de la boca. Ah, va. Entonces, tú comes lo que tú quieras, te enjuagas, ojo, no luego luego. Porque si tú tomas, por ejemplo, algún refresco, café, y luego luego te cepillas los dientes, el café, el refresco, cualquier bebida ácida, va a hacer que tu esmalte esté como reblandecido, como aguadito. Y si te lo cepillas luego luego, te lo puedes desprender. Entonces, tienes que esperarte media hora. Pero ya que pasó media hora, es bien importante quitarse todo el alimento de los dientes para que las bacterias no puedan comer y no desechen el ácido que penetre en tus dientes. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Sí, demasiado. Entonces, si ustedes le pueden dar un consejo al público que nos está viendo, ¿cada cuándo hay que lavarse los dientes? Después de comer. Después de comer, media hora. Media hora después. Oigan, pues muchas gracias por estas preguntas. Encantado, encantado. Oigan, ¿qué les parecieron las preguntas? Pues muy interesante. Creo que todos vimos como la perspectiva de los pacientes de muchas situaciones y a mí se me hizo muy interesante. Fíjense que, no sé si usted lo vio bien, pero mucha gente no sabe cuándo tiene que ser hilo dental. Creen que el hilo dental es para quitarse nada más la comida de los dientes y se llevaron sorpresas. ¿Tú cómo notaste a la gente cuando les preguntábamos del higiene bucal? Pues la verdad, el tema muy desconocido. Mucha gente no sabe cómo, para qué, cuándo y mucha desinformación sobre los temas de prevención de salud bucal. Exactamente. Normalmente la gente no tiene esa educación desde el inicio y es una educación que nos deberían dar a todos. Como nos dijo la persona que desde el kinder te enseñan lavarte los dientes, pero jamás te mencionan el hilo dental. Bueno, Doc, ¿sabías que en algunas tiendas, por no decir nombres, tiendas departamentales, ni siquiera venden hilo dental? No, pues realmente no tenía ni idea, pero eso es algo como que sí puede suceder porque de repente también es como que las personas van solamente a buscar el cepillo dental, la pasta, pero no saben que el hilo dental es también algo muy complementario, importante para la higiene bucal. Amigos, pues ahí lo tienen. Fue muy divertido grabar con ustedes. Me encantó conocerlos. Nos conocimos hoy, por cierto, y fueron súper amables en ayudarme a grabar. Son dentistas en Guadalajara. Vengan a verlos. Son muy buenos. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal, que ya saben que está pensado en el beneficio de su salud bucal y en general. Cuídense, like al video, compartir. Ya saben, todo es el show. Que estén muy bien. Bye, bye.